Las tecnologías de la información y de la comunicación nos facilitan la vida expandiendo nuestras posibilidades para comunicarnos, ayudándonos a realizar multitud de tareas de una forma mucho más eficiente. Para ayudarte a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación de una forma segura queremos compartir contigo estas cinco medidas básicas de protección. Bloquea tus dispositivos. Configurar adecuadamente las opciones de bloqueo dificultan que alguien ajeno pueda acceder a ellos o extraer información. Los ordenadores de sobremesa y los portátiles disponen de opciones de bloqueo mediante una contraseña. En algunos modelos incluso se puede configurar la huella dactilar. En el caso de los dispositivos móviles como teléfonos y tablets las opciones son más variadas. No obstante, debemos tener claro que en los dispositivos móviles nos encontramos con dos bloqueos diferentes. El primero sería el bloqueo del teléfono en sí, que se activa cuando enciendes el dispositivo. El segundo sería el bloqueo de la tarjeta SIM, formado por cuatro dígitos. Este código numérico nos lo proporciona la compañía telefónica y aparece en dicha tarjeta. Si no introducimos correctamente este código, nuestras llamadas estarán bloqueadas y tampoco podremos hacer uso de los datos para realizar la conexión a Internet. La utilidad de bloquear nuestros dispositivos es prevenir que cualquier persona ajena pueda acceder a la información que contienen en nuestra ausencia. Además, este bloqueo puede configurarse para que se active de manera automática transcurrido un cierto tiempo de inactividad. Usa antivirus. La mayoría de las amenazas que sufrimos utilizando la tecnología provienen de virus informáticos y otros tipos de software maliciosos que pueden llegar a destruir y extraer información sensible de nuestros dispositivos. Gracias a los antivirus, estos programas, llamados malware, pueden ser detectados antes de que comiencen a ejecutarse. La mayoría de estas amenazas informáticas se pueden evitar empleando el sentido común. Es decir, no realizando acciones que puedan poner en peligro nuestros dispositivos como, por ejemplo, descargar un documento que nos envía un desconocido. A pesar de ello, en el caso de que tengamos algún descuido, el antivirus puede bloquear aquellas acciones que sean sospechosas. Por tanto, es fundamental tener un programa de antivirus instalado en nuestros dispositivos. Descárgate aplicaciones originales. Las aplicaciones ilegales o pirateadas pueden contener en su interior código malicioso o programas dedicados a realizar ciertas acciones perjudiciales para la integridad y seguridad de nuestro dispositivo o de la información que almacenamos en él. En definitiva, utilizar aplicaciones que no son originales puede suponer una seria amenaza para la seguridad de tu equipo o dispositivo. En el caso de los dispositivos móviles como teléfonos y tablets, es recomendable descargar siempre las aplicaciones que instalemos de la web del fabricante o de las tiendas oficiales. App Store en el caso de iOS y Play Store en el caso de Android. Para los ordenadores o equipos portátiles, es igualmente recomendable descargar siempre los programas informáticos que necesitemos desde la web del fabricante. Además, conviene observar que cumple con todas las especificaciones de una web segura. Como tener un certificado habilitado, representado por el candado en la barra de direcciones o comenzar con el protocolo HTTPS. Controla las conexiones. El punto de conexión de nuestros dispositivos es una pieza clave en la seguridad de nuestros datos. Por ejemplo, conectarte a una red Wi-Fi sin contraseña puede facilitar el robo de nuestra información, por lo que es recomendable evitar siempre estas conexiones. Pero estas precauciones también debemos tenerlas en cuenta en nuestra vivienda, ya que si nuestra red no está bien protegida con una contraseña con seguridad de tipo WPA2, ésta puede ser atacada y utilizada por otras personas. Este tipo de configuraciones pueden modificarse accediendo a nuestro router, ya que es el dispositivo encargado de controlar las conexiones que realizamos a Internet. El router también trae de fábrica un usuario y una contraseña para acceder a su configuración, por lo que deberíamos modificar estos datos y poner una contraseña que sólo nosotros conozcamos. Emplea contraseñas complejas y diferenciadas. Nuestros dispositivos electrónicos y los servicios web que utilizamos habitualmente requieren de una contraseña. Cuanto más compleja sea, más difícil será averiguarla o exponerla. La mayoría de los sitios web han optado por requerir que las contraseñas que los usuarios introduzcan deban cumplir obligatoriamente con ciertos requisitos. Utilizar textos en mayúscula y en minúscula. Utilizar caracteres numéricos. Utilizar algún carácter especial. Tener una longitud de al menos ocho caracteres. Y cada vez es más frecuente que nos pidan que no contenga información que podamos introducir en el registro del servicio como nuestro nombre, fecha de nacimiento, etc. Por esa razón, si introducimos una contraseña débil en el formulario de alta, no nos permitirán registrarnos. Además, las contraseñas deberían ser únicas para cada servicio web, es decir, no usar la misma para distintos sitios. Por último, siempre que sea posible deberías configurar el factor de doble autenticación. Por ejemplo, algunos servicios web te enviarán un mensaje o petición al móvil para confirmar tu identidad antes de acceder a la zona privada. Recuerda seguir estos sencillos consejos para no sufrir sorpresas desagradables. Bloquea tus dispositivos en tu ausencia. Usa antivirus. Descárgate solo aplicaciones originales. Controla tus conexiones. Y emplea contraseñas robustas. Controla tus conexiones.